La maestra Señoras y señores En clases particulares Clases privadas A la reina de las mañanas Bailando como hermanas Bailando como una misma Juntas en sincronía Como usted la quería ver Ella es La reina de las mañanas La reina de las menciones La reina del rating Wow, paso a paso Poco a poco ¡Ay, no! ¡Vamos, Gina! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, comadre, venga, comadre! ¡Venga, comadre! ¡Vamos, Gina! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, coqueta, 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 coqueta ¡Venga, comadre, coqueta, coqueta, coqueta ¡Está haciendo esto! ¡El aplauso! ¡Wow! ¡Me van a correr de mi casa por culpa de ustedes! ¡Me voy! ¡Yo soy una persona seria! ¡Sí, seria!